Es justo, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir a Sofía Pachano, que la verdad es un hallazgo. Una revelación. Sí, muy bien, el orgullo del padre. Recién veníamos en el programa de Bremer que decía Pachano que es su orgullo. Muy bien, vamos a la nota con ella. ¿Te hicieron emocionar? ¿Te emocionaste? ¿Tenés todo llorando en este programa? Siempre lloramos, sí, siempre, un poquito, un poquito de llanto. Bueno, ¿cómo está la cosa en Masterchef? Todos muy bien, todos muy felices y muy contentos de estar en Masterchef. Es verdad, ahora hay dos bandos, se están medio distanciados. Las bichis versus las bichas, las bichis versus las bichas. Pero ahí hay una grieta en el medio de más. No, no es una grieta, es un programa familiar, obviamente que tenemos pica nada más, un poquito de pica. ¿Cómo está la relación con Marengo? Ella es bicha. Bueno, ella es bicha. Entiendo que todo mal, entonces. No, todo mal no, es un programa familiar. Es que pica, estamos en un reality, nos tenemos que sacar los ingredientes, nos los sacamos y así estamos. Te divierten mientras tanto. Nos divertimos mucho, nos divertimos mucho. Bueno, se quemó la mano con el horno, como todos nos quemamos la mano con el horno. Y algunos se han cortado, se han quemado, se han rebanado, pedazos de cien. A mí me indigna algo. A mí me indigna algo. Porque cocina. Sí. Pasa eso. A mí me indigna algo. ¿Qué? Vos les preguntás por las polémicas a los MasterChef. No, no, todo bien, nos llevamos re bien, pero después se sacan los ojos. Pero vos les preguntás, no, esto es un programa familiar, pero bueno, internas hay. Hay competencia. Y hay algunas picas, y hay grupitos. Y se dice que a Vicky Cipolitakis le ayudan, o que algo sucede. Todos quieren ganar. No, yo esa teoría, no la creo la de Cipolitakis, que le ayudan. Pero se vislumbró un poco en algunos participantes. Para mí tampoco, para mí tiene su gracia también. Es que ella cocina, son injustos con Vicky, pero hay, a ver. Está por un lado el grupo de Claudia, el polaco, que son todos bastante amigos. Sofía anda por otro lado. Ya tuvo algún rocecito con Belu Lucius, con Belen. Sí, no, con Belu Lucius, y también se ofendió con la hermana de Griselda. Se me borró el nombre. A Leticia. Con Leticia también. Ese fue más humorístico. Pero hay roces. Lo que pasa es que tiene que haber, porque es una competencia. Claro. Lógicamente, están todos compitiendo por llegar a la final. Es así. El turco lo vi en la semana, que no sé lo que hicieron. ¿Por qué estuvo el turco? Lo vi esta semana. El turco... García. Claro, ¿qué hizo tú, García? ¿Qué hizo? Unos bodoques, pobreza. Porque el pollo no lo encontraba. Bueno, yo no puedo entender qué cosa es lo que él dice. Claro. Lo que él dice tienta al jurado, porque estamos en televisión, hay cosas que, viste, hay que buscar un poquito las palabras, ¿no? Aparte no sabe, se nota que no sabe. Pero siempre evalúan en él la evolución. La voluntad también. La voluntad, la actitud y la evolución. Claro. Bueno, vamos a ir...